Es una carta que me gustaría leer que es de la ONG Madre para solicitar si es que puede ser posible a futuro o en algún momento. ¿La puedo leer? No habla mal contra nadie. Señores concejales, Consejo Municipal Lautaro. Señores, ONG Madre los saluda cordialmente y expone y solicita, considerando la legislación ambiental vigente, la necesidad de preservar nuestros recursos naturales que garanticen una vida sana, que existe la intención declarada públicamente en diferentes medios de los actuales ediles en ejercicio de garantizar una vida sana de nuestra población, mediante la protección de nuestros recursos ambientales. Solicitamos respetuosamente que la Municipal Lautaro solicita a la Ceremi Medio Ambiente de Claro Humedal Urbano ambas riberas del río Cautín en el polígono, comprendido entre las coordenadas Datum WGS84, USO18H, que se indican. Dicho polígono tiene un perímetro de 15.655 metros aproximadamente y una superficie de 492 hectáreas. Esta área protegida permitirá, entre otras tantas, 1. Preservar zona de descanso en ruta migratoria de Huillín, 2. Preservar zona de anidamiento, alimentación, descanso aves, 3. Preservar áreas de oviposición, rana chilena y otras especies acuáticas, 4. Proveer áreas de esparcimiento a la población de comuna y visitantes, punto. Agradecido de ser escuchado y en esta espera de una acogida positiva, manifestamos nuestra disposición de colaborar en dicha cometida. Actualmente los saluda por Movimiento y Amigos de Resguardo y Defensa Ecológica Madre. Firma José Ernesto Neléfni Ripil, presidente de NG Madre. Eso solamente, señor presidente, mi incidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa carta está dirigida al alcalde y consejo o solamente al consejo? Consejo Municipal de Lautaro. Ya, o sea, no llegó, no va a llegar a mi, al municipio. No, tendría que, por fin, aparte, el alcalde. Muchas gracias. Vamos a, yo entiendo que por ley la ribera del río es humedal, pero vamos a pedirle si usted nos puede compartir la carta para poder estudiarla a profundidad y poder ver si podemos, podemos hacer algo al respecto y profundizar en lo que mencioné. También le damos, gracias, gracias, gracias. Don Aurelio, usted terminó su... Gracias.